Los tiraderos clandestinos de escombro y desechos orgánicos e inorgánicos son un problema grave en la ciudad, principalmente en espacios que se encuentran solos y sin cerca. Ante esta situación, la Dirección de Medio Ambiente llevará a cabo pláticas dirigidas a la concientización ciudadana del tema ambiental. Nancy Martín Zuc, encargada del departamento, indicó que principalmente serán dadas en la colonia El Petén, en la cual persisten que aunque constantemente realizan actividades de limpieza y descacharrización, la ciudadanía sigue perpetuando el hábito de tirar desechos en lugares no permitidos, por lo que la población pidió el apoyo de la Dirección. En la siguiente semana tendremos una plática también de concientización ambiental referente a la separación y manejo de los recibos sólidos urbanos. Esta plática surgió a solicitud de una limpieza de un espacio verde. La problemática planteado por los vecinos es que el espacio está muy sucio, que tiran residuos y etcétera. Pero hemos planteado que no únicamente se trata de ir a limpiar, sino también de no tirar basura, pues la ciudad más limpia no es aquella que se limpia más, sino la que menos ensucia. Detalló que en la ciudad existen centros de transferencia los cuales reciben basura electrónica, vidrio, baterías, PET, cartón, entre otros residuos, donde los números telefónicos de estos centros de acopio pueden encontrarlos en la página de la dirección, mientras que en el centro de acopio de Presidencia hay recepción de escombro y cacharros, llamando igual a los números del ayuntamiento quienes lo van a buscar totalmente gratis. La primera plática será dada en el Parque de la Calle Jamaica este lunes 27 de julio a las 5 de la tarde en la colonia El Petén, respetando la sana distancia y todos los protocolos de seguridad y sanidad. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.